Este jueves 22 de septiembre a las 17.30 horas en dependencia de la Primera Compañía de Bomberos se procedió a la firma del Combino Fril para la ampliación de la sala de máquinas de la Primera Compañía de Bomberos de San Vicente de Tabataba. Bueno, hoy día estamos reunidos acá con el cuerpo de la Primera Compañía, el cuerpo de bomberos por una necesidad muy importante para ellos y por supuesto para nuestra comuna de poder tener el lugar adecuado para un carro de última generación que tiene todos los servicios necesarios para acudir, ¿no es cierto?, ante un desastre incendiario y además proveer de un lugar para que haya una guardia nocturna permanente lo cual me parece fundamental porque como decían acá, su capitán se acorta el tiempo de 7 minutos a 1 minuto el tiempo de reacción y eso es algo tremendamente potente y que tenemos que apoyar con mucha fuerza. Así que hoy día se presentó este proyecto ante el cuerpo de bomberos y yo vengo a firmar mi compromiso de priorizarlo ante el gobierno regional para que esto pueda en el corto plazo ser tomado como un proyecto de emergencia porque efectivamente acordar los tiempos de reacción de bomberos es una emergencia y es fundamental para nuestra comuna. Así que contento de que hayamos hecho este acuerdo y que podamos nosotros afianzar y lograr en el plazo menor posible este proyecto convertirlo en realidad. El intendente generalmente pone a disposición de las comunas estos proyectos FRIL pero en conversación con él, él me adelantó que no lo iba a hacer hizo un primer llamado para todas las comunas pero no va a haber un segundo llamado para todas las comunas porque no alcanza entonces solamente va a aceptar proyectos de emergencia y aquí tenemos dos o tres proyectos pero este lo vamos a poner en primer lugar dada la importancia que quedó claro con los argumentos que hoy día han presentado digamos ante nosotros el cuerpo de bomberos de la primera compañía. Sí, mira, yo creo que primero que nada agradecer al municipio por la gestión que está realizando en ayudar al cuerpo bombero y en especial a la primera compañía. Ahora el tema de la sale máquina, bueno, era una necesidad primordial por el tema de que como evoluciona la tecnología llegaron carros de mayor tamaño el cuartel que está actualmente ya no da abasto para poder alojarlo y se generó esta necesidad de crear una sale máquina multipropósito con dependencias para poder albergar a este carro las futuras máquinas y al personal. Yo creo que el municipio lo tiene claro, o sea, más que la inversión que está haciendo hacia los bomberos es una inversión que está haciendo en protección a la comunidad porque todo esto que se construye acá en bomberos es para beneficio directo de la comunidad o sea, lograr tener una sale máquina, lograr tener una guardia nocturna es una mejor respuesta para las emergencias que le suceden a la comunidad entonces yo creo que eso va en directo beneficio de la comunidad en sí de San Vicente. Estamos dando un paso importante ya que todo el área técnica de la compañía el mando operativo estaría operando por la calle Carlos Walker hoy en día las estadísticas que se manejan en la primera compañía en el Cuerpo de Bomberos hablan de tiempo de respuesta en la noche, hablemos 3 de la mañana de alrededor de 6 a 7 minutos en que demora el voluntario en llegar acá al cuartel y poder salir los carros. Al implementar esta sala de máquinas multipropósito bajaríamos los tiempos a un minuto, a lo cual esto iría a un beneficio directo a la comunidad tenemos la disposición de recursos humanos que es lo más importante hoy en día es lo que busca la gente, ya tenemos la gente que pueda estar acá pero no estando en el cuartel, los conductores, los profesionales y la respuesta sería muy rápida. Daría lugar a 4 máquinas por espacio y una de ellas es la última, la máquina más nueva que tiene San Vicente que es la máquina B1 que está ahí afuera, que yo creo que ya tomaron imágenes de eso una máquina que cuenta con implementación de equipo de respiración autocontenido extractores, ventiladores, motos amoladoras, harto material de agua pongo un ejemplo, los accesos en San Vicente cada vez son pequeños si ustedes recorren poblaciones como Cristóforo Colombo, San Vicente Centro los pasajes, estos tipos de carros no entran así como nosotros tuvimos que implementarlos con mangueras, harta manguera si el carro, yo hiciera una comparación, yo coloco el carro aquí afuera y mis mangueras alcanzan para llegar a atacar un incendio que se encuentra en la copeta esa es la distancia que se ve, ya alrededor de 3 cuadras que puede abarcar con mangueras entonces por eso el carro, el costo en sí, la máquina con material y todo son más de 200 millones de pesos y es así que esto no nos quedamos, ya que lo que hoy en día sirve y es actual mañana ya no lo es, van saliendo nuevas tecnologías que tenemos que ir incorporando y no porque sea San Vicente nos quedamos atrás es por eso que tenemos una de las máquinas pioneras acá en la sexta región bueno, como esto se habla, que va a ser un proyecto de emergencia y la sala de máquinas va a ser todo lo que es infraestructura y la campaña que hoy comienza y que sale aquí en el afiche va a ser la campaña que nosotros hacemos tradicionalmente con el tarro, ya, a través de nuestra cuenta corriente la campaña del sobre también van a haber en donde con esa plata, con esos dineros nosotros vamos a implementar la guardia nocturna aquí ya hemos implementación todo lo que es cama, todo lo que es closet todo lo que son computadores, escritorios lo que tiene que llevar este segundo piso y lo que son armar para colocar nuestro equipo de protección personal así que mi llamado a la comunidad es que nos ayuden y nosotros nunca les diremos que no